Cuando he ido a ver los salsetos, supongo. Dijo que iba a echarse un rato. ¿Y por qué no me lo has dicho? ¿Qué pasa? Estaba cansada. Anoche durmió mal. Lo sé. A mí tampoco me dejó dormir la dichosa sirena del fondo. O sea, que la has dejado arriba sola toda la mañana. Tú no has subido a verlo. No, he estado leyendo. Quería dejarla dormir. ¿Va a bajar a comer? Por supuesto. Yo no lo veo tan claro. A lo mejor no le apetece comer. No empieces a sospechar. Carlín acaba de verla. No le ha dicho que no pensase bajar a comer. Ah. Entonces no estaba a dormir. No, pero estaba recostada. En el cuarto de invitada. Sí. ¿Qué tiene de especie? Imbécil. ¿Cómo la has dejado sola tanto tiempo? ¿Por qué no has subido a ver lo que hacía? Porque me ha acusado de que estamos espiándola y no nos fiamos de ella. Me ha dado su palabra de honor. Eso no significa nada. Esta vez sí. Lo mismo pensamos las otras veces. Llevo toda la mañana dándole vueltas a lo que hizo anoche cuando creyó que estábamos dormidos. No me lo puedo quitar de la cabeza. Y ya veo que he conseguido lo que quería. La has dejado arriba, sola, toda la mañana. Ahí va. Tenías razón tú. Soy un desconfío. Lo tendría. Tendría que haber tomado otro. Sí, yo también. No, no deberías ser así. No es bueno para la garganta. Lo sé, lo sé. Has descansado bien. Sí. He estado echada desde que saliste. Me hacía falta después de semejante anochecita. Cuánto me alegro. ¡Uf! ¡Qué cara de funeral! ¿Qué te pasa? Nada. Tu padre te ha hecho trabajar en el seto a la vista de todo el mundo y eso siempre te pone de un humor de perro. Si tú lo dices... ¿Es verdad o no, Edmund? Es idiota por preocuparse de lo que diga la gente. Sí. La única manera es que te dé igual. ¿Dónde está vuestro padre? He oído que Kathleen lo llamaba. Dice Jamie que ha pegado la hebra con el capitán Targas. Que llegará tarde como de costumbre. Le he dicho mil veces a Kathleen que vaya a buscarle donde esté y se lo diga allí. Mira que ponerse a llamarle a gritos como si esto fuera una pensión de mala muerte. Aquí vuelve. ¿Cómo se atreve a interrumpir a la gran voz del teatro americano? Tú deberías ser el último en criticarle. Gracias a esa gran voz, tú nunca has tenido que matarte a trabajar. Se está haciendo mayor. Deberías tratarle con más consideración. ¿Yo? Déjalo, Jamie. ¿Por qué te pones así ahora con él? Porque siempre tiene que estar burlándose de alguien. Siempre sacando defectos a los demás. Pero no puede evitar. La vida le ha hecho así. Nadie puede evitar lo que te hace la vida. Las cosas suceden sin que te des cuenta y luego se interponen entre lo que eres y lo que querías ser. Y acabas por no ser tú mismo. A ver si viene de una vez el viejo. No hay derecho a que nos haga esperar antes de las comidas y luego se queje de que todo está frío. Sí, no tienes ni idea de lo desesperante que es gobernar una casa con un servicio como el que tenemos. El buen servicio se lo queda a la gente que vive aquí todo el año. Y encima vuestro padre ni siquiera quiere pagarles lo que le piden por la temporada de verano. De modo que cada año tengo que apañármelas con estas palurdas estúpidas. Señora, la comida está servida. He ido a avisar al señor, pero ahí sigue. Hablando con ese caballero, contándole lo que a él. Tire a Pritchett que lo siento mucho, pero va a tener que esperar un poco más hasta que entre el señor. Sí, señora. ¿Por qué no empezamos a comer, señor? Voy a decirle que venga de una vez. Ok. Voy a decirle que venga de una vez.